Bueno, queremos que nos abren un poquito tanto Moni como el Turco Elía con respecto a la última sesión. Sabemos que había una última sesión, hablamos anteriormente, y la sesión era también muy importante. Así que, bueno, cuéntenos cómo transcurrió esa sesión y a qué acuerdo o no llegaron. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, como siempre. Sí, la sesión fue una sesión extraordinaria que se convocó principalmente para el tratamiento del presupuesto. Hubo otras cosas que se trataron, pero la de mayor importancia y el fin principal era el tratamiento del presupuesto. Bueno, como es sabido y dado a que tienen la mayoría en su poder, el Frente de Todos aprobó el presupuesto que ellos habían propuesto, que en realidad lo propone el Ejecutivo, con el análisis o con lo que presenta en cada área. Que ahí es donde comienzan las diferencias, y no diferencias, sino lo que a mi criterio, esto corre por mi cuenta, hay veces que muestran como falta de ética y de consistencia. ¿Por qué? El presupuesto es un trabajo donde uno tiene que decir lo que va a hacer el próximo año, cómo va a invertir el dinero, cuáles son las proyecciones que tienen, la planificación. Y desde el vamos, el programa que presentan es un copie y pegue del año pasado. O sea, en muy pocas áreas, en realidad fueron 3 las áreas que innovaron un poquito, pero en realidad después fue una copie y un pegue del año pasado, o sea que van a hacer exactamente lo mismo, o no lo van a respetar, o no se les ocurre nada nuevo, o sea, desde el vamos es lo primero que nos surge. Luego, lo muy llamativo es que el presupuesto de este año fue de 4.550 millones de pesos, ese es el presupuesto que se va a manejar total, y cuando analizamos cada área, en cada área hay varios rubros bajo el concepto de otros, o sea, cuando no le encuentran el nombre le ponen otros, que por área muchas veces significó más de una vez que se encuentre en el listado, y que en el total del presupuesto representó más o menos un 25%, 25, 30%, y hasta en algunas áreas fue el 50%. La sumatoria total de ese otro sumó 1.500 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que hay, bajo el concepto de otros, 1.500 millones que no se saben claramente a dónde va. O sea, si uno le pregunta a la persona del área, en ese momento dice, ah, sí, es para tal cosa, es para lo otro, para... Pero genera una suspicacia el hecho de que no esté rotulado, porque el programa donde se cargan todos estos datos se llama RAFAN. El RAFAN no está, digamos, para todos los conceptos no tiene un rubro, ¿no? Pero tampoco puede ser que uno, dentro del presupuesto que hace, encuentre cuatro cosas diferentes que no encajan en ningún lado, o sea, cuatro otros. Eso llama mucho la atención. Entonces, nos pareció una desproporción. Yo no haría para ningún caso, en forma particular, no aceptaría un presupuesto donde la persona me dijera, mirá, este 25% lo gasto en... No, lo gasto, vos me lo tenés que pagar. O sea, eso es lo que nos está diciendo el presupuesto municipal. Y después, otro de los temas principales, es el tema del aumento, otra vez, de la planta de los empleados. Van a sumar 53 empleados en total, de los cuales varios van hacia la zona del hospital. Eso está muy bien, a pesar de que es una promesa que es año tras año. Año tras año se suma gente en el hospital, que todos los años la promesa es que va a haber más pediatra, que es lo que constantemente se viene pidiendo. Y todos los años vemos que esa vacante tiene problemas, o no hay pediatra, o son insuficientes. Entonces, también es como para pensarlo. O sea, se incrementa, pero siempre tenemos las mismas falencias. Y hay un monto que era alrededor de 20, 25 empleados, que no se saben, o sea, ellos dan como que van a determinadas áreas, pero no está dicho con claridad, entre otras cosas. Así que, bueno, de nuestra parte, el voto fue negativo. Bueno, Turco, digo también, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema, sobre todo? Sí, bueno, partiendo de un presupuesto dibujado y un copy-pega, como acaba de explicar Mónica, hay algunas cosas que sí son muy claras, como es el aumento de la planta permanente. Hoy, en el 2023, vamos a llegar a 800 empleados municipales en salto. A eso, por supuesto, después hay que sumarle toda la gente contratada. Estamos hablando de la planta permanente. Este año se aumentan 50 y pico de personas más. Por lo tanto, lo que se le dice la torta de sueldos, cada vez se reparten más porciones, porque si tenemos 50 empleados más, quiere decir que la porción que le va a tocar a cada uno, cada vez más chica. Y también está claro, en este presupuesto, dentro de las pocas cosas que hay claras, el aumento que está previsto para esta gente, para el empleado municipal. Lo que se ha presupuestado es hasta un 55% de aumento, dentro del 2023, lo que significa que, cuando se hagan las paritarias, no van a superar el 55% de aumento. Mientras que la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva han fijado un aumento de tasas, para lo que se llama la boleta rosa comúnmente, que le decimos los vecinos a nosotros, de un 88% a partir del 1 de enero. O sea que, ahora como regalo de Reyes, ya están repartiéndolas, nos está llegando, aunque no hayamos sacado los zapatitos a la vereda, nos va a llegar igual la boleta, con un aumento de un 88% respecto a la del mes de diciembre. Si uno estaba pagando, no sé, por ejemplo, 3.000 pesos mensuales, va a pasar a pagar 5.500 o 6.000 pesos por mes de tasa municipal. Un despropósito. También lo va a pasar a pagar el empleado que paga sus tasas municipales, y que le van a aumentar con suerte un 55% el sueldo, pero la tasa se la aumentaron en 88, y la tasa se la aumentaron en 88 a partir de enero, ya, automáticamente para todo el año. Y los sueldos van a empezar a aumentar, quién sabe cuándo y quién sabe en qué mes van a llegar al 55%. Que cuando uno lo porratea en el año, a lo mejor termina siendo en todo el año un 30% de aumento. ¿Me explico? Lo cual es vergonzoso. Pero sí, también el Ejecutivo tiene, dentro de este presupuesto y de esta fiscal impositiva, algunas herramientas para poder beneficiar a algunos empleados. Por supuesto, es totalmente discrecional ese beneficio que el Intendente puede dar. Yo, Intendente, te doy el beneficio de, por ejemplo, aumentarte un 50% el sueldo por dedicación exclusiva, hasta un 50%. O puedo aumentarte otro 50% más, lo que ya estaríamos en el doble de lo que vos cobras normalmente, por funciones. Que es un nombre que no se sabe mucho por qué tiene, pero más allá del título, es la posibilidad que tiene el Intendente de aumentarte un 50% por un lado y otro 50% por otro, a voluntad de él. Eso no está, si bien la ordenanza lo habilita, no es que sí o sí se le va a aumentar. Por lo tanto, los sueldos que son magros pueden duplicarse sin la voluntad del Intendente y si vos te portás bien y le caes bien y sos un buen empleado para él, aumentarse hasta el doble. Amén de los 4.000 pesos también que están fijados en esta ordenanza por presentismo. Pero esos 4.000 no es que sí o sí lo van a cobrar todos los que tengan asistencia perfecta. También es discrecional, eso queda a voluntad del Intendente dártelo o no. Se supone que se los va a dar a todos, se supone. Pero repito, si por ahí se enoja conmigo, si yo fuera empleado municipal, quizás me lo da o me lo quita. Como ha sucedido que algunos empleados por alguna cuestión han tenido algún problema con el Intendente, o él ha considerado que ha habido un problema y lo ha desterrado a algún área y le ha sacado las horas extras, le ha sacado todas las bonificaciones y han quedado con el sueldo neto, lo cual son sueldos de hambre. Y también esto se termina reflejando en los sueldos de hambre municipales, en los jubilados municipales. Porque todos estos beneficios que el Intendente le puede dar a los empleados municipales que están en planta permanente, que están activos de hasta un 100% de aumento en su haber, eso no repercute en el sueldo básico. Por lo tanto, el empleado jubilado que cobre un porcentaje de lo que se está pagando en los empleados activos, va sobre el básico que no tiene ese aumento del 100%. No sé si se entiende, por ejemplo, un poco engorroso. Lo que quiere decir que el jubilado va a tener un aumento en su jubilación de hasta un 55% en lo del año. Después no tiene el jubilado beneficio de horas extras que te puede dar el Intendente, de 50% por un lado, de 50% por el otro, etcétera, etcétera. Esos beneficios los empleados jubilados municipales no lo tienen. Por lo tanto, si los sueldos municipales son sueldos muy bajos, ni hablar de lo que son las jubilaciones, que son mucho más bajas todavía. Entonces, podríamos decir que la coalición ha estado en desacuerdo con lo que se ha presentado en la última sesión. Totalmente. Y en otra cosa, para reforzar lo que dice Ricardo, esto que estamos hablando es para, digamos, la mayoría de la planta municipal. Ahora, los funcionarios, los secretarios, en realidad, tienen como un tratamiento especial. Porque en esos casos, normalmente cobran este 50% por un lado y por el otro, o sea, un 100% más. Y a eso, vamos a suponer que un sueldo del secretario hoy ronda los 200.000 pesos. Bueno, con este beneficio que le puede dar el Intendente, llegaría a los 400.000. Y eso va a sufrir el aumento del 50%. El 55%. Entonces, quiere decir que, cuenta que hemos hecho, podría rondar a fin de año, terminar con alrededor de un sueldo de 800.000 pesos. Cosa que es muy desproporcionado con lo que cobra un 40.000 pesos de básico, que es el que establece el presupuesto, para un empleado común. Entonces, esas cosas son las que se tienen que terminar. El aumento del Estado, basta de aumentar el Estado y seguir gastando, no en los empleados, porque los empleados son importantes, sino tener empleados calificados, gente idónea, gente que trabaja y bien paga. Eso es lo que corresponde. El resto hay que analizar, pero a seguir aumentando, no nos ayuda a nosotros como ciudad. Y después, ni hablar que hacemos constantemente comparaciones con otros distritos, y lo que se gasta acá, por ejemplo, en lo que es recursos humanos del Poder Ejecutivo, acá está gastando salto alrededor de 60 millones y en Junín se gastan 25, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y las explicaciones son escuetas, hay veces no las hay, no llegamos a la documentación, así que por todo eso y mucho más, fue un negativo. Estamos totalmente en desacuerdo. A veces, para el que está en la función pública, en el caso del Ejecutivo, los secretarios administrativos, que viven de la política de alguna manera, porque no tienen actividad privada, y ellos a fin de mes el sueldo lo tienen, y son sueldos muy importantes. Hoy tenemos un Ejecutivo que está arriba de los 2 millones de pesos mensuales, según el presupuesto. Entonces, desde ese lugar a veces es como más fácil decirle a la población, bueno, hagamos un sacrificio, la inflación el año pasado fue 100%, tratemos de aumentar las tasas. Sí, perfecto, pero el bolsillo lo pone otro, el sacrificio lo hace otro, y la incidencia de un 88% de aumento en las tasas es sobre sueldos de hambre que tiene la gente en este momento, y no sobre sueldos de 2 millones de pesos por mes. Entonces, cuando uno cobra arriba de 1 millón de pesos, arriba de 2 millones de pesos por mes, pagar 3 mil pesos más, pagar 3 mil pesos menos, una tasa no pasa nada. Y lo está diciendo de una posición de confort, porque sabe que a fin de mes esa plata la tiene. Pero cuando uno está en la privada y la lucha día a día, y uno tiene un comercio, una empresa, es profesional o es empleado, sabe que cuesta muchísimo en estas épocas, en estos últimos años nos está costando muchísimo juntar el mango, muchísimo, muchísimo, y pagar un 88% más una tasa repercute muchísimo y nos duele muchísimo. ¿Y por qué? Además, solamente la mitad de la gente la paga. Lo que hay que tratar es de que la tasa sea más accesible y que se distribuya esa carga entre toda la población o entre todos los contribuyentes. En vez de aumentar el 88%, habría que aumentar un 50% de la cobrabilidad. Y de esa manera vamos a recaudar muchísimo más. Que en definitiva, en el presupuesto general de los 4 mil y pico millones, la boleta rosa no es el 60% o el 70%. O sea que, si no se aumentara tanto la boleta rosa, no es que ese presupuesto, o se desfinance al municipio, porque se cae el presupuesto. No, no es así. Pero bueno, así fue dibujado, así fue armado, y así lo votan porque tienen la mayoría y se pueden dar el lujo de hacer lo que quieren porque saben que se aprueba sí o sí y después se cobra. Hay un 50% de la población que es muy fiel y sí o sí la va a seguir pagando a pesar del gran aumento que hemos tenido. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes.